En la cuestión 3 nos dicen cómo varían con la distancia, el potencial eléctrico, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba, en este último caso, debido a ser una partícula con carga. Bien, pues sabemos que el potencial que genera una carga Q a una distancia R de la misma viene dada por esa expresión. Es decir, el potencial varía con el inverso de la distancia, es proporcional al inverso de la distancia. Mientras que el campo es igual a K, Q partido por R al cuadrado, y vemos que el campo eléctrico varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Y lo mismo sucedería con la fuerza eléctrica que al actuar sobre una carga de prueba Q pequeña, el campo eléctrico en cuestión nos generaría esa fuerza eléctrica que vemos por la ley de Poulomb que también varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Pues bien, esa sería la explicación que nos están pidiendo.